En una rápida reacción de las autoridades fue recuperada una camioneta que minutos antes había sido hurtada en el corregimiento Loma, Colorado, a jurisdicción del municipio de Bosconia. Los delincuentes, al sentir la persecución policial, dejaron abandonado el vehículo y huyeron con rumbo desconocido. Les habla el intendente Pedro Joya, encargado de la jurisdicción San Roque de Bosconia en el departamento del Cesar. Nos encontramos acá con el señor Daniel Cardeño, el cual fue víctima de hurto de este vehículo y unas pertenencias. Gracias a la comunicación constante que tenemos en la red de aliados y con nuestros cooperantes viales, logramos ubicar este vehículo en el kilómetro 68, en el tramo en el cual pertenecemos nosotros. Y le vamos a hacer entrega al señor Daniel de la misma, logrando su recuperación inmediata. Muchas gracias. Ya sabe que puede contar con nosotros. Es un honor ser policía. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques.